Nopalucan de la Granja, ubicada a una hora 20 minutos de la capital poblana, cuenta con 41 localidades y según el Censo de Población, solo tres son consideradas urbanas. Asimismo, el 67% de la población del municipio está catalogado en situación de pobreza moderada o extrema. Con la llegada de la pandemia por COVID-19 a este lugar, la situación empeoró. Por los empleos y por la gente que ya no trabajó, que le da miedo salir. Ahorita ya parece que ya medio tantito se compuso porque ya sale la gente, pero de primero no, de primero sí como que había menos gente, como que ahora sí salían a comprar, por ejemplo, ahora el lunes que es tianguis y ya entre la semana pues ya no. Las afectaciones económicas por COVID-19 llegaron hasta el municipio de Nopalucan, desde obreros que se quedaron sin empleo hasta comerciantes que presentaron bajas ventas debido a la falta de movilidad. Ya nos cansamos, o sea, porque pues tenemos que comer, pues está nuestra familia y pues sí, los gastos son iguales. Al contrario, ahorita todo por las clases de línea de, creo que pues a toda la gente le está afectando, ¿no? Porque no hay clases y pues realmente pues sí nos afecta mucho como comerciante. Para el año 2010, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, mediante un estudio, indicó que el promedio de ingreso mensual por habitante era de 1.407 pesos, cuando la media nacional de ese año correspondía a 2.916, lo que significa que presentaba una variación menor al 50%. Muchos obreros, por ejemplo, aquí en Audi, que sí hicieron recorte de personal y este, pues sí, 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 hay muchas personas que sí dependen de aquí del empleo de Audi. Nopalucan es un municipio de marginación media, pero la mayoría de sus localidades por separado pertenecen al grupo de marginación alto. Por ello, comerciantes del lugar solicitan a las autoridades permitir que la reactivación continúe realizándose con sus debidas prevenciones. Sí le pedimos al gobierno que, pues que ahora sí que, pues que nos apoyen, ¿no? Como comerciantes ya que, va a ser lento, ¿no? Creo que todo, ¿no? Va despacio, pero ya este, ya la gente comienza a salir, ya no más. Es creo que un poco de precaución, ¿no? Con imágenes de Juan Rojas para Meganoticias, Saray Mancilla. Gracias. Gracias. Gracias.